Bienvenidos, bienvenidas. Después de unos días de descanso, aquí estamos en el canal de Última Hora Famosos. Los saludos de Nacho Molina, que ya te lo pongo por ahí. Me puedes seguir en redes sociales, en... iba a decir en Facebook. Bueno, en Facebook también estoy, pero me muevo últimamente menos. ¿Queda alguien en Facebook? Si alguien hay por ahí, que me lo diga. Bueno, pues en redes sociales, en Twitter, en YouTube, estoy aquí con vosotros, en Instagram y en TikTok. También voy subiendo por ahí algunas de las cositas que vamos contando por aquí en el canal. Así que, bueno, también os voy contando algunas cosillas de mi vida. Así que aquí estoy. Después de unos días de descanso, es verdad que no avisamos, no avisé de que me iba a ir. Así que, bueno, pues ha habido durante unos días que ha estado esto un poquito parado. Así que lo siento, disculpas, pero volvemos, volvemos en set nuevo, porque es aquí. Me he movido. Me he movido de sitio más que nada por el calor, porque aquí me he encontrado un sitio, me he creado nuevo set, veraniego, digamos, porque hay aire acondicionado. Cuando empecé a hacer los primeros vídeos, no tuve en cuenta el tema de, va a venir el calor y va a hacer calor y no vas a querer hacer vídeos con 40 grados. Bueno, pues así ha pasado. Así que he tenido que mover todo y de momento, pues, sinceramente, llevo un rato pegándome con las luces. Espero que más o menos se pueda ver. Creo que por ahí algo bueno hecho. Bueno, lo dicho. Bienvenidos, bienvenidas. Antes de nada, quiero que me cuentes, como siempre, pidiendo que nos cuentes ahora mismo, en este, estoy grabando ahora, en este domingo 4 de agosto. Así que seguramente que más de uno, más de una, vais a estar por ahí de vacaciones. Así que cuéntamelo en los comentarios. Dime dónde estás, que nos des un poco de envidia a los demás, a todos los que estamos por aquí ya trabajando de nuevo después de unos días. Eso sí, segunda quincena de agosto yo me vuelvo a ir unos días. Así que ya lo voy avisando que a partir del 14 de agosto ya sí que vamos a volver otra vez a... Intentaré dejar algunas cosas grabadas para que el canal no se quede completamente vacío. Pero sí que es verdad que nos vamos a ir de vacaciones y, bueno, pues ahí va a haber unos días de nuevo que va a estar esto un poquito, un poquito parado. Pues lo dicho, danos like al vídeo, dale like porque nos va a venir muy bien. Cuantos más like, más comentarios, aunque sea para saludarnos, nos viene muy bien. ¿Por qué? Porque le llega a más gente. Es la mejor manera de que nos puedas ayudar. Si quieres que este canal, si te caigo bien, si te gusta lo que estamos contando, pues que nos des un poquito de ayuda porque cuantos más likes, más comentarios, más cosillas, el bueno de YouTube nos va ayudando un poquito. Me voy a cambiar por aquí este cable que lo tengo movido. Ahora sí. Quiero que nos cuentes eso, nos des like, nos cuentes dónde estás, pero también hoy vamos a hablar de ese tema. Ya lo has visto en el titular. Vamos a hablar del nuevo programa de Jorge Javier Vázquez. Está vuelta a las tardes. Entonces, ha llegado un poquito más tarde de lo que a mí me hubiese gustado. ¿Por qué? ¿Por qué más tarde? Porque hubiese estado muy bien, hubiese tenido mucha gracia que el programa hubiese coincidido, aunque solo hubiese sido unos días, con a ni que fuéramos el programa que recoge el espíritu de Sálvame. Ese programa en el que todos los, bueno, todos no, pero muchos de los tertulianos, de los colaboradores míticos están en TNTV y en Canal Wiki, en YouTube, en Twitch. Aquí están con nosotros compitiendo y de momento haciéndolo, consiguiendo buenos datos. Las cosas como son. En redes sociales, en la tele normal, pues no tan buenos. Sinceramente, yo era de los que pensaba que iban a conseguir un poquito más. Pero bueno, el caso es que queríamos ver qué tal funcionaban los de Sálvame por separado y esto era, pues, un enfrentamiento buenísimo. Pero no ha podido ser porque el diario de Jorge empezó el día 29 de julio, el pasado lunes. Y los chicos de ni que fuéramos, pues se fueron unos días antes. Así que, bueno, pues se fueron de vacaciones, se fueron el miércoles y ya no pudo haber ningún tipo de confrontamiento. Así que nos vamos a quedar con las ganas. Y por lo que vamos a ver hoy, los datos que vamos a ver ahora, yo no sé si en septiembre les vamos a ver competir. Veremos a ver. ¿Qué está pasando con el diario de Jorge? Espero que lo hayáis visto. Pero si no, yo por eso he esperado unos días. Porque como volví de vacaciones hace muy poquito, por ejemplo, el lunes no lo pude ver. Estaba de viaje, con lo cual no estuve pendiente del estreno. Lo vi al día siguiente, no voy a mentir. Y lo vi, bueno, pues estos días he estado viendo un poquito y mis sospechas se han ido cumpliendo. Yo, tanto aquí, en este canal, en el de Última Hora Famosos, como también, ya sabéis, si no, os lo cuento, en el canal de Albert Domenech, que en muchos momentos hemos hablado de este tema, de este programa que iba a venir, que no sabíamos cuándo se iba a estrenar, pero que iba a comenzar en breve. Y yo ya iba diciendo, Jorge Javier Vázquez, lo avisaba, no... todo lo que sea hacer programas con personajes anónimos, que no sean famosos, que conozcan el medio, que sepan cómo funciona esto, que entiendan las bromas, que entiendan lo que está pasando y que sepan interpretar cuando Jorge les corta, cuando Jorge cambia de tema rápido. Eso no lo sabe todo el mundo. Y eso es gente normal, gente que no ha hecho televisión en su vida, gente normal que tiene otros trabajos y otras ocupaciones en su vida, pues se queda muy alucinada. Entonces, eso ya lo comprobamos en el pasado con Jorge Javier como presentador de programas como Gran Hermano de Anónimos, en las que muchos no entendían, se notaba, no entendían sus bromas, no le seguían el juego como a él le gusta. Y me temo que un poquito menos, pero esto se está repitiendo. Ya lo vimos también, otra faceta suya, que es la de entrevistador. Y yo ahí creo que puedo hablar bastante, porque llevo muchos años haciendo entrevistas, evidentemente no soy Jorge Javier Vázquez, pero yo he hecho muchas entrevistas en la radio, he hecho muchas entrevistas en YouTube, en los medios de comunicación en los que trabajo o he trabajado y he hecho entrevistas. Y hay una cosa que Jorge Javier Vázquez no sabe hacer y es, lo siento, siento decirlo, Jorge Javier Vázquez no hace bien entrevistas. Durante años hemos creído que sí, pero todo estaba un poco en la locura de Sálvame, en la locura de los colaboradores y creo que era una queja, y que lo sigue siendo ahora, ni que fuéramos. Una queja en la que todo pasaba muy rápido, en la que todo pasa con mucha locura, en la que todos hablan a la vez. Pero bueno, esa parte en la que flojeaba Jorge Javier Vázquez, ahora ya no tiene el apoyo de los colaboradores. Es Jorge Javier el solo con gente, como digo, normal, que aparece por allí, que nos cuenta su vida. Bueno, pues el problema de Jorge Javier es que no sabe hacer entrevistas o no sabe hacerlas bien. Y creo, y siento decirlo, Jorge Javier, evidentemente lleva muchísimos años en la televisión, pero no sabe hacer entrevistas. No deja a la gente hablar. No les deja terminar las frases. Cuando a él le parece o cuando le dicen por el pinganillo, oye, qué rápido con esto, directamente corta a la gente. No sabe terminar los temas de una manera un poco mejor. Deja a la gente muy cortada. Lo hemos visto estos días de gente que iba a contar su vida, que para esta persona son temas importantes. O sea, tú vas a la televisión y te llevan a hablar de una persona pues como está pasando en este programa, para intentar, no sé, una historia que aparentemente puede no ser muy atractiva, ¿no? Puede ser una cosa como muy andar por casa de, pues mira, este que viene a hablar con su primo o con su hermano o de su hermano o de su tal, y parece que no tiene mucha importancia el tema. Pues Jorge, en cuanto se aburre o en cuanto por el pinganillo que lo tiene, como todos los presentadores ahora, le dicen, oye, esto es un tema que no está interesando, lo corta. Pero lo corta de raíz. No sabe cortarlo con esa mano izquierda que hace falta. Entonces ese es el gran problema de Jorge, que no sabe finalizar los temas y las cosas pasan muy rápido. Y se acaban y nadie ha sabido de por qué se acaba. Y hay veces que se acaban los temas sin que haya dado tiempo a que ese tema haya terminado, sin que nos hayamos enterado muy bien de cómo termina. Sobre todo, cómo termina de reconciliaciones y nadie se termina enterando. Yo lo he visto estos días de gente que iba a echar en cara a sus amigos de, oye, es que no me haces caso, es que o suprimos o no sé qué. Y las cosas en el momento de, oye, pero queda el final de, oye, no nos hemos enterado de si le ha perdonado o el otro día con un tuno, de si vuelven o no vuelven. Que le pedían a un amigo que volviese a la tuna con los compañeros de la universidad. No nos terminamos enterando de si ese hombre volvía o no volvía a la tuna. Oye, ya que has empezado el tema, remátalo. Remátalo. Bueno, pues ese es el gran problema del diario de Jorge. Es uno de los problemas, pero bueno, vamos a seguir viéndolos. Quiero que veáis, si no lo habéis visto, quiero que veáis algunos temas, ¿no? De algunos momentitos de cómo va el diario de Jorge. Solo para ambientar, ¿no? De cómo está funcionando ahora mismo esto, ¿no? Y quiero, a ver, que lo estoy perdiendo, lo que vamos a ver es esto, ¿no? Bueno, estamos viendo este chico. Lo tenemos con el volumen bajado, así que no nos vamos a enterar. Os lo pongo. Y a ver, ¿cómo funciona el diario de Jorge? Es literalmente el diario de Patricia, ¿no? Bueno, pues es la versión 2024 del diario de Patricia para que os hagáis una idea a los que todavía no lo habéis visto. A ver, ¿cómo se pone? Imítamela, ¿qué te dice? Está todos los días siempre haciendo lo mismo, igual aquí yo. A ver, y pabila ya. ¿Veis? Nos vemos con este componente de friquerío que puede llegar a estar bien, ¿no? De componente friki que nos gusta y que pasaba con el diario de Patricia, que llegó a presentarlo, Juan y medio también, durante algún verano, ¿no? Y creo que está bien. Pero es que para que salgan esos frikis, esa gente, hay que dejarles porque, vuelvo a insistir, que es algo que yo creo que Jorge no entiende, que la gente que no está en televisión no entiende lo que pasa en la tele. ¿Qué pasa en la tele? Que si tú estás en televisión, en un plato de televisión, no es como puedo estar yo, que estoy solo ahora mismo y no hay nadie por aquí mirándome, no hay gente haciendo aspamientos, no hay gente haciendo... En un plato de televisión lo primero que tienes es gente delante que te está viendo desde la tribuna del público, desde las gradas, que eso sí que lo vemos. Y luego vemos que hay mucha gente, no sé si os dais cuenta, mucha gente alrededor del equipo, entre cámaras, el de sonido, el director, el regidor que va a cambiarte, a ponerte las pilas del micrófono de la petaca, gente que hace cosas, que hace signos, que hace historias, porque no le pueden decir cosas a Jorge y a lo mejor es que le están diciendo que se deprisa o que ya está esperando no sé quién detrás, cosas así. Y alguien que no está acostumbrado a esto pasa muchas veces que se queda mirando a una persona que hace signos, que hace cosas raras y que no, 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 que esto es para el presentador, tú no te preocupes. Pasa muchas veces, bueno, pues hay que dejar a la gente que se relaje y eso no pasa en cinco minutos. Bueno, pues ese es uno de los grandes problemas del diario de Jorge. Por cierto, que la cuenta del diario de Jorge en Twitter está restringida. Yo no sé qué han hecho estos días que la cuenta, bueno, en X, antes conocido como Twitter, está restringida. Algo habrán hecho, no sé qué han hecho, no sé qué ha pasado. Bueno, vamos con más vídeos de lo que puede, de cómo funciona un poquito el diario de Jorge. Os quiero enseñar otros de los que ha sido uno de los grandes momentos, para él ha sido como la cosa más, lo decía que era como la cosa más moderna del mundo y es que dos personas, que esto ya pasaba en el diario de Patricia, dos personas que eran amigas, gracias a internet, se conocían en persona en el programa. Y esta vez, como la chica sorprendida, vamos a decirlo así, que creo que es Meli, está estudiando tan a tu estética, pues qué mejor idea que a las cuatro de la tarde meter a su supuesto amigo o a su amigo virtual, meterle en una sábana para que le maquille y decirle a la chica que iba a maquillar a un muerto. Yo creo que a lo mejor por eso le han restringido la cuenta. Bueno, este fue el momento, una de las cosas que más, digamos, se ha viralizado estos días de los primeros programas. Bueno, ahí está la gente y ellos, pues bueno, un reencuentro, típico reencuentro que veíamos en el diario de Patricia, típico reencuentro que veíamos en este tipo de programas. A ver, que nos salen por aquí, pues también hay historias de abuelas, historias de amigos, de familiares. Bueno, vamos a ver este, que este fue el primer día y que la abuela, creo entender, que le debían sus nietos, esto evidentemente era algo divertido, pero le debían dinero a su abuela de alguna manera. Pues bueno, pues la abuela eligió el programa para decirles a los nietos, oye, que me debéis pasta. ¿Qué hacéis en las redes sociales para triunfar? Cabrear a mi abuela. ¿Cabrear a tu abuela? ¿Te parece bonito? ¿Qué hacéis en las redes sociales para triunfar? Se utilizan a su abuela en vídeos que, bueno, José Joaquín y Álvaro, que triunfan en TikTok y triunfan en Instagram con los vídeos asustando, bueno, asustando no, cabreando a su abuela. Y entonces, claro, la abuela pues les pedía que, por favor, sabiendo que ellos lo están petando, que están funcionando, pues le pedía dinero, así que pues ella les pedía pasta. Algo que sí que creo que funcionó un poquito mejor. Espero vuestras opiniones. Te recuerdo que creo que quiero que me cuentes. Creo que lo que funcionó, o a mí al menos me gustó un poquito más, fue esa sección de los viernes del busco pareja. Creo que fue también, porque lleva varios días, llevaba ya, era el viernes, con lo cual ya cinco días, salgo un poquito más rodado. El equipo que me imagino, pues que los técnicos de un programa, algunos de Así es la vida, a lo mejor algunos de Sálvame o del Deluxe. Recordemos que está Germán González, el que hacía esos vídeos divertidísimos, que creo que está desaprovechado. Está como guionista, que creo que está muy bien como guionista, pero creo que debería salir a hacer antena. Y creo que viendo los datos que luego vamos a ver, los datos de audiencia, creo que no va a tardar en salir. Enseguida le van a meter a que le dé un toquecito al programa, porque creo que lo merece. Bueno, creo que la sección del busco pareja, de eso de los viernes, que parece que queda muy antiguo, creo que ha sido lo mejor de estos días. Aquí se veíamos, pues uno de los padres, un padre soltero, divorciado, que quiere buscar pareja y que quería sentar la cabeza. Y entonces se llevó a su hijo para que le echase una mano. Y bueno, pues ahí le vemos, un poquito canallita, como se suele decir. Y que, bueno, pues yo creo que fue uno de los tipos más divertidos y de los mejores momentos de esta semana del diario de Jorge. Esa naturalidad, esos momentos le hace coñitas a Jorge Javier, ahí le vemos partiéndose. Que esto lo normal es que lo hubiese parado enseguida y el viernes ya no lo pararon. Oye, vamos a echarnos unas risas, que sea todo más normal, más natural y que no vaya todo, que como digo, los temas no se acaban. No da tiempo que se acaben los temas y no nos terminamos de enterar de cómo funciona esto. Bueno, vamos con datos, vamos con audiencias. Y audiencias en los primeros días, como te digo aquí, el diario de Jorge ha conseguido solo un 8,1% de ser en su primera semana. Y es que os voy a enseñar para que veamos ahora aquí, que nos lo facilitan en el Twitter, en la cuenta de X. Es que me sigue sin salir. En la cuenta de X de En Falso Directo. Y aquí yo creo que si lo hacemos un poquito más grande lo vais a ver. Audiencias del diario de Jorge en su estreno. Sí que es verdad que ahí dio un dato bastante interesante. Un 9,4% de audiencia y 873.000 espectadores. Bueno, evidentemente, día 29 de julio, primer día. Y además estaba muy cerca del 10%, con lo cual ya empezar a competir y a dejar un buen arrastre, a tardear, que es lo que se supone que tiene que hacer este programa. O sea, no nos olvidemos que tiene que darle un buen comienzo, dejarle buena audiencia a tardear. Que es la misión que tenía Así es la vida y es la misión que al final tiene el diario de Jorge y por eso cancelaron Así es la vida. Porque Así es la vida no lo estaba haciendo exactamente igual. No lo estaba haciendo demasiado bien. Bueno, luego lo hablaremos. No lo estaba haciendo tan tan mal viendo estos datos. Porque el día 30 baja la expectación, ya no hay estreno. Como es lógico, siempre el segundo día se pierde audiencia después de un estreno. 30 de julio, un 8,1 y baja 100.000 espectadores. Esto ya empieza a sonar peor. Miércoles 31, 7,9. Baja poquito, se deja, bueno, 13.000 espectadores. Entonces, teniendo en cuenta que solo hay 5.000 audímetros en España, que son los que realmente miden la audiencia, pues es que esto puede ser muy poquito. Venga, vale. 7,8 al día siguiente, pequeña bajadita, 3.000 espectadores. Volvemos a lo mismo. Y ya vemos que el viernes cerró con un 7,7 y ya bajando de los 600.000. Se ha estancado la audiencia, aunque no deja de bajar. Bueno, esto puede ser, ya sea por el calor, puede ser por muchos motivos y hay muchos motivos que tienen que ver con los Juegos Olímpicos. Sí que es verdad que esta primera semana venía con especiales problemas. Una semana cargada de eventos de los Juegos Olímpicos y sobre todo también de eventos importantes, partidos de tenis, una semana cargada en la que los partidos de tenis han sido por la tarde, Nadal y Alcaraz, Nadal y Alcaraz jugando por separado solos y además caían siempre muchos en horario de tarde o cualquier otro tipo de deporte en los que se podía ganar medalla. Ha habido fútbol, ha habido gimnasia, ha habido finales de deportistas que no eran españoles pero que han causado mucho revuelo y que la gente ha seguido. O sea que esta semana y la que viene van a ser dos semanas en las que las audiencias todavía van a estar muy alteradas por culpa de los Juegos. Así que creo que son dos semanas que no hay que tenerlas especialmente en cuenta pero vemos que sí que hay una bajada. Veremos después de esos Juegos Olímpicos qué pasa porque en principio el público del diario de Jorge y el público de los Juegos Olímpicos en un principio no deberían de ser los mismos. Pero bueno, el diario de Jorge, como digo, un 8,1% en su primera semana y claro, la pregunta es, ¿su predecesor así es la vida? Pues se movía siempre, se ha movido en ese 8, 9%. Algunos días bajaba del 8, sí que es verdad y pues días que tenían alguna entrevista interesante como esa vuelta, ese regreso de Alejandra Rubio cuando tenían alguna información importante, sí que es verdad que subían de ese 9. Pero lo normal, entre el 8 y el 9 y algunos días un poco especiales bajaban del 8. Con lo cual, de momento, esta primera semana han clavado más o menos los datos de Así es la Vida. Ha mejorado muy poquito. Pero bueno, ¿qué pasa? Que Así es la Vida lo primero que se comió el marrón de comerse la primera hora de la tarde de 4 o 5 de la tarde que la audiencia es un poquito peor y que además las series de Antena 3 son imbatibles. La segunda parte que tenemos que saber es que Así es la Vida se comía ese marrón, nunca mejor dicho pero empeoraba siempre la media de Telecinco y eso es una regla imbatible en televisión. Tu programa, para que se mantenga tiene que hacer igualar la media de la cadena o mejorarla. Si estás por debajo, restas. Entonces, si restas, te vas a la calle. Eso le pasaba a Así es la Vida y de momento le está pasando al diario de Jorge. Ya digo, son unas audiencias muy especiales son las de julio, las de agosto, Juegos Olímpicos y de momento, como decíamos, el diario de Jorge ha hecho un 8,1% de share y la media de momento del mes de agosto de Telecinco es un 9,6%. Vamos a ver porque sí que lo que tenemos que ver es que Telecinco en este mes de julio y agosto vamos a agrandar un poquito la pantalla los compañeros de Fórmula TV que siempre hacen unos informes espectaculares de audiencias y nos lo ponen todo muy fácil vemos que Telecinco en el mes de julio consiguió una media vamos a quitarlo así y así por lo menos solo nos vemos una publicidad venga, mes de agosto 9,6% en el mes de julio 9,7% y en el mes de agosto eso sí, mes de agosto y del año pasado que fue auténticamente criminal para Telecinco fue un desastre un 9% cogemos cualquier media y el diario de Jorge la empeora el diario de Jorge siempre sale perdiendo 8,1% lo recuerdo así que ahí fue un poco peor de lo que todos esperábamos yo sinceramente sí que esperaba un poquito más sabía que no iba a funcionar que no va a funcionar y yo ya lo digo en cambio para que nos hagamos me hago pequeñito para que veáis los datos bueno, vamos a ver aquí julio de 2024 la 1 14,6% de audiencia agosto de 2024 de momento lo que llevamos de mes 15,1 la 1 está intratable está intratable por los Juegos Olímpicos por la Eurocopa en julio y de momento Televisión Española la 1 ha ganado el mes de julio y veremos a ver agosto veremos a ver porque una vez se acaben los Juegos Olímpicos la 1 tendrá que volver a sus datos normales ya no hay Tour de Francia ya no hay eventos deportivos el agosto del mes pasado fue un 10,2% pues a partir de ahí volverá a esos datos veremos a ver cómo lo hace la 1 pero como digo Telecinco se está moviendo y de momento este programa resta este programa resta el diario de Jorge así que veremos a ver ahora a partir de que acaben las competiciones de los Juegos Olímpicos veremos si Jorge consigue o no consigue acercarse a ese 9,6 superar ese 9 entiendo que bueno yo no soy programador claro pero bueno si no consigues el 9,6 o no consigues que te muevas en torno el entorno es unas decimitas dos tres décimas pero esto es más de un punto de momento suspenso para el diario de Jorge y de momento carne de cancelación de momento es carne de cancelación con lo cual no sé cuál sería la solución ante esto sería alargar aunque le pese a Ana Rosa Quintana que es pues es malo alargar el 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 programa tardear que se haría yo lo que pienso que puede pasar y aquí esto es una una cosa mía creo que van a trocear tardear práctica que está prohibida pero que hacen absolutamente todas las cadenas y en esto no se salva ni Telecinco ni Antena 3 ni las autonómicas ni se salva 4 ni se salva la sexta y por supuesto no se salva ni la 1 que también hay veces que lo hace esas versiones express que nos vemos en tu cara me suena en todo es mentira en muchísimos programas y aquí no se salva ni una cadena de televisión trocean los programas el vamos a ver lo trocean el espejo público lo trocean ¿para qué? para vender la parte que mejor audiencia tiene y lo vendemos como express el fresh pues todos esos apellidos que le salen a los programas que vemos en televisiones para apartar esa esa franja esas horas que funcionan peor y vendernos que el programa ha conseguido una gran audiencia la mejor esa franjita y por eso se trocea desde las 10 y media y hasta la 1 desde la 1 y hasta las 2 cosas así de la primera media hora que es lo que hacen muchos entre en temporada la primera los primeros 45 minutos que son los que coinciden con el hormiguero por las noches el express el tal pues todas estas cosas para evitar ese dato más malo que es lo que hace por ejemplo supervivientes galas de gran hermano y demás que evitan confrontarse con el todopoderoso hormiguero que saben que ahí no tienen nada que hacer pues el programa en sí la gala no empieza a las 10 empieza a las 11 menos cuarto cuando ha terminado Pablo Motos y de ahí vienen como digo esos apellidos express calentando motores que es lo que hace tu cara me suena en fin todos esos apellidos al final trocear son trampas bueno trampas y no se salva ni una cadena aquí que lo tengáis medianamente claro bueno sufre Telecinco con el diario de Jorge y sufre como decimos con esos con esos con esos programas ¿no? así que es un poco lo que te tengo que contar y los problemas que te he dicho antes del diario de Jorge os yo os recuerdo que yo lo había dicho y que lo había vaticinado y que este programa va a funcionar regular y de momento está funcionando regular y yo ya digo las entrevistas que eso es algo que ya vimos en cuentos chinos uno de los problemas de cuentos chinos es que Jorge Javier andaba perdido por ese tipo de de entrevistas secciones que empezaban que terminaban y que no sabía darle salida darle final con lo cual el programa quedaba un poco a medias siempre quedaba un poco que no terminabas de saber qué es lo que pasaba bueno pues aquí le está pasando un poco igual ya se vio en cuentos chinos ya se vio en esas galas de de gran hermano que no se sabía mover exactamente con gente que no estuviese en su onda es decir del mundo del corazón que tendiese sus bromas y creo que lo está intentando pulir pero pero no lo está consiguiendo y eso lo he contado yo y lo cuenta también os lo quiero enseñar me gustaría recomendarlo la opinión una columna de Borja Terán del periodista Borja Terán le podéis ver en leer en 20 minutos nos vamos a comer la publicidad igual no va a haber manera pero bueno él él lo que dice cuando en vez de compañía se transmite soledad porque claro Jorge en este programa está solo en el sentido de que no está arropado como siempre por por sus compañeros por los últimos 14 años por una troupe de grandes colaboradores que como digo le sabían seguir el juego el rollo pues esta vez no y está con un montón de gente por eso creo que la presencia de Germán va a ser aquí muy importante bueno diréis por qué te sale tanta publicidad de talleres porque he llevado el coche al taller hace poco chicos talleres en vidas bueno pues nada oye si Midas nos quiere patrocinar pues que nos patrocine y estuve mirando vacaciones en Portugal pues la magia de las de las cookies ¿no? venga como dice por aquí que le han montado un diario de Patricia y él dice nada huele a nuevo es verdad que nada que no es un programa innovador en ningún caso porque los testimonios de gente es una cosa que es muy de los 90 pero hay que recordar que ahora que funciona en internet que funciona en las redes sociales son los podcasts de gente contándote su vida entonces pues bueno creo que que aquí lo que lo que pasa es que no se está sabiendo mover o de momento no y él dice que que irrelevancia social porque no se arriesga bueno entiendo que no se arriesgue en los primeros días en los primeros días de programa por ir testando un poco un poco más lo compara Borja que a mí me encanta cuando hace estas comparaciones yo le leo mucho dice ha llegado con un amplio plato en el lugar exacto en el que estaba el gigante escenario del atrevido VIP noche de Emilio Aragón es verdad que que aquel VIP noche en los años 90 fue atrevido pero porque eran los años 90 los años 90 en la tele todavía quedaba mucho por por inventar en cambio ahora en 2024 no voy a decir que esté todo inventado pero que es más difícil inventar cosas ser atrevido como dice él eso es más complicado a estas alturas así que bueno él verá creo que es más creo que efectivamente el plato se queda demasiado grande para lo que realmente es que suele haber dos o tres personas y queda un plato demasiado grande por eso la necesidad de más gente de más colaboradores o que el plato sea más pequeñito que en esto los youtubers los que trabajamos con menos medios ahí ganamos porque como tenemos menos medios pues no tenemos no podemos ni queremos tener bueno si queremos pero no podemos permitirnos un pedazo de plato porque una cosa es que tengas un espacio grande pero hay que llenarlo hay que iluminarlo y eso ya exige gente material y técnicos que sepan hacerlo con lo cual no es fácil porque no te van a venir gratis los técnicos de vez en cuando habrá que pagarles algo pues eso es lo que pasa con la tele que telecinco sí que tiene técnicos y tiene de todo así que bueno como él dice no sólo de pantallas leds como dice Borja vive la civilización actual también se quiere algo y él lo llama que esto sí que me gusta mucho es el síndrome de soledad del presentador está solo Jorge y como digo está solo de gente que le siga el rollo que le siga el juego así que bueno sí que es verdad que necesitaría un poquito de ayuda él improvisa mucho que es algo que todos sabemos pero que lo que vemos es que esto es un detalle que yo no me había dado cuenta y que eso se lo tengo que que sé que pasaba y es que en el diario de Patricia como él dice la gente se quedaba él dice que en este en este diario de Jorge pasa mucha gente pero luego se van es verdad no se llena el plató bueno se nos va se nos va por aquí todo lo siento aquí la gente se va termina de contar su historia y luego se va en cambio y por eso se queda todo como muy vacío que yo creo que era lo que pensaban para hacer un pedazo de plató como el que tenían era llenarlo con gente y ahora me imagino que yo creo que va a ser un cambio que hagan dentro de poco que es que la gente se quede porque esa propia gente que se queda si es muy está muy muy viva es muy simpática te puede crear grandes momentos porque escuchen una historia y y le contesten de algo aunque ya no sea su historia o sea creo que se pueden quedar o jugar con los invitados que están ya en el estudio creo que eso Jorge si lo sabría hacer bastante bien y no le dan la oportunidad me parece rarísimo creo que aquí Borja Borja Terán no no se equivoca nada y desde luego os recomiendo que leáis esta esta opinión esta columna de opinión los problemas del diario de Jorge Javier Vázquez cuando en vez de compañía se transmite soledad Borja es uno de los que yo más leo y uno de los periodistas de televisión críticos de televisión que cada vez hay menos porque hay mucha gente que habla de tele pero crítica bien estudiada y bien trabajada Ferran Monegal y él y cada uno levanta muchas muchas pasiones y mucha y también muchos odios ¿no? y Monegal por cierto Monegal que ha salido del periódico de Cataluña ha salido últimamente ha salido mal ya hablaremos de eso así que bueno los grandes problemas del diario de Jorge Anínimos no mira voy a quitar el Jorge Javier Vázquez no sabe presentar con Anónimos voy a ponerlo bien lleva un rato aquí puesto esto ¿no? vale menos mal que lo he visto y y y bueno lleva ya un rato pero bueno no pasa nada no sabe presentar con Anónimos yo creo que lo lo hemos visto todos así que es lo que está pasando es lo que está pasando y y creo que esos van a ser los problemas si no los si Jorge no cambia mucho su manera de presentar va a ser un problema para este programa veremos a ver como siempre gracias a los amigos de StreamYard si quieres hacer un directo como este te dejo el enlace en la caja de descripción de este vídeo porque te puedes te puedes hacer un directo como los hago yo poniendo cosas poniendo estos banners todo esto es realmente fácil así que si quieres meterte en YouTube si quieres empezar a hacer estos vídeos te recomiendo aquí sale no aquí aquí StreamYard te dejo aquí debajo en la caja de descripción un enlace y por supuesto me va a venir bien a mí si lo utilizas así que por favor te lo pido que entres y que lo pruebes te lo digo si lo funciona si que me funciona hasta a mí como no te va a funcionar a ti que seguro que que lo sabes utilizar mejor que yo gracias a todos como siempre te recuerdo que le des like por favor que te suscribas al canal y que le des a la campanita para estar pendiente de todos los vídeos que vamos subiendo que ya hemos vuelto de vacaciones aquí en última hora famosos así que gracias por estar ahí por la chapa que os he pegado 37 minutos de vídeo venía con ganas de hablar así que nada dale like cuéntanos si estás de vacaciones si nos estás viendo desde la playa danos envidia mándanos una foto de la playa de la montaña de donde estés porque nos darás envidia pero en el fondo yo me alegro por ti que estás de vacaciones que yo hasta hace unos días estaba así sufriendo sufriendo de vacaciones y en sitios en los que no hacía demasiado calor los saludos de Nacho Molina gracias por estar ahí volvemos nada en el próximo vídeo que ya empezamos a coger carrerilla gracias adiós gracias 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 gracias